El día uno aparecí como Shrek. Soy un ogro poderoso. No esperas, soy un pequeño ogro, bebé. Bien. En ese momento escuché un flop y vi que un slime venía hacia mí. Fue cuando me di cuenta de que tenía pocos corazones. Tengo que salir de aquí. Salí corriendo, no estaba en condiciones de luchar contra nada. Justo cuando pensaba que me había escapado, me di cuenta de que casi me había topado con un grupo de slimes. Oh, camino equivocado. Me di la vuelta y salí corriendo en la otra dirección. Este pantano es un lugar peligroso. Por suerte para mí, pronto vi una cueva y salté adentro. Vaya, creo que los perdí. Será mejor que me acueste por la noche. Miré la cueva y vi que había algunos hongos. Escogí algunos y los escarpé. ¿Dónde está mi familia? Tendré que buscarlos mañana. Me dejé caer en la tierra y me fui a dormir. El día dos me desperté y salí de la cueva. Tiene que haber más gente como yo por ahí. Tomé otro bocado de champiñones. Estos hongos no son muy buenos. Ogros como yo necesitan algo mejor para comer, pero tendré que resolverlo más tarde. Comencé a explorar el pantano cuando me encontré con una rana sentada en un enufar. Oiga, disculpe, ¿ha visto a otros ogros por aquí? Sí he visto, pero ya no están aquí. Sin embargo, no estoy muy seguro en qué dirección fueron. Bueno, al menos sé que hay algunos por aquí. Mientras tanto, decidí que necesitaba conseguir herramientas, así que comencé a talar árboles para recolectar madera. Con mi madera recién recolectada me hice una espada de madera. Luego me hice un pico de madera. Volví a adentrarme en el pantano y pronto vi un enorme tronco de árbol viejo en un claro. Vaya, esto debe haber sido un árbol enorme. Creo que podría ser un lugar perfecto para vivir. Excavé un costado y descubrí que estaba hueco. Me puse manos a la obra y comencé a convertir el interior en una casa. Solo tenía materiales básicos, por lo que no pude hacer nada muy elegante. Pero iba a funcionar muy bien como base inicial. Pronto la cabaña estuvo lista. Esto es mucho mejor que dormir en una cueva. El día 3 salí de mi choza y me puse a buscar a los ogros que había visto la rana. Para mi sorpresa, pronto me topé con un pueblo entero de ogros. No puedo creerlo, encontré a mi familia de ogros. Me acerqué a uno de ellos. Hola, tú debes ser mi papá. ¿Tu papá? ¿Te parezco un hombre? Soy tu mamá, tontito. Oh, ups. A eso me refería. ¿Qué están haciendo escondidos tan profundo en el pantano? No has oído. Todos los caballos del rey y todos los hombres del rey están aquí capturándonos. El rey odia a los ogros. Oh, no. ¿Por qué haría tal cosa? ¿Qué pasa con los ogros que captura? Los toma y los obliga a vivir en su mazmorra. Realmente no sabemos qué sucede después de eso. Hablamos un rato más. Luego mi mamá decidió mostrarme el pueblo. Fue tan lindo tener finalmente una familia. Pero de repente el pueblo fue atacado por un grupo de caballeros. Soso, corre. Intentaremos mantenerlos a raya. Corrí y me escondí mientras los caballeros y mi familia de ogros peleaban. Hicieron lo posible para luchar contra ellos, pero no fue suficiente. Se llevaron cautivos a mis padres y destruyeron todo lo que construyeron. No, ¿cómo pudieron? En mi escondite pude escuchar a uno de mis hermanos ogros atrapado. Se abrió una puerta y escuché a un caballero correr hacia él. Un bloque se rompió cuando cayó al suelo. ¿Soy el siguiente? Fue cuando comencé a escuchar explosiones, ya que los caballeros colocaron TNT en todo el pueblo y a prender fuego a las cosas. De repente escuché una luz TNT justo a mi lado y una explosión me envió volando por la barandilla. Un rato después salí del pantano en el que había caído y vi que el pueblo estaba en ruinas pero desierto, excepto por un cerdo de pantano. ¿Ogro, otro ataque de los hombres del rey? Sí, lo fue. Creo que soy el único que queda. Se llevaron a toda mi familia. Oh, lo siento. Esto le sigue pasando a todas las familias de ogros por todo el pantano. Alguien tiene que hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo, pero solo soy un bebé. ¿Quién podría luchar contra un rey y su ejército? Tengo una cabaña no muy lejos de aquí. ¿Quieres quedarte conmigo? Podría ser más seguro si nos mantenemos unidos. ¿Más seguro? ¿Viste lo que pasó aquí? El lugar más seguro para mí está lejos de los ogros. Lo siento. Pareces un buen tipo, pero no creo que sea seguro para mí. Entendí. Me fui para volver a mi cabaña. No era tan fuerte como para luchar contra todo un ejército, pero podía fabricar algunas herramientas sencillas para defenderme. Encontré un depósito de roca, así que me puse a trabajar extrayendo todo lo que pude. De vuelta en mi cabaña, me puse manos a la obra y me hice un pico de piedra, una espada, una pala, un asadón y un hacha. Ahora hagamos algunas mejoras por aquí. Era hora de hacer de esta cabaña un hogar. Usando los materiales que había reunido, comencé a arreglar la habitación y darme algunas comodidades más. Podría estar aquí por mucho tiempo, así que hice lo que pude dadas las circunstancias. Hasta me hice una chimenea. No quería que mi casa estuviera llena de humo. También necesitaba tener un suministro de alimentos, que parecía que iba a ser hongos por ahora. Había encontrado una bonita cueva húmeda debajo de mi base, así que planteé algunas setas ahí. Esa noche estaba fuera de mi base cuando de repente un grupo de esqueletos atacó. Atrás asquerosos descarnados. Fue bueno que me hubiera hecho una espada, porque podría no haber sido capaz de luchar contra ellos. Todavía no era muy grande, pero aún era un ogro duro. Pronto todos fueron derrotados. En ese momento sentí una oleada de poder y crecí de tamaño. Y mira, incluso gané más corazones. Me sentía bien, pero había sido un día largo, así que regresé a la cabaña para descansar. En los días 4 a 5 fui a acabar en la mina en busca de carbón. Ya era malo que los caballeros atacaran a los ogros y agregar monstruos era peor. Una vez que recogí suficiente carbón, me hice algunas antorchas y luego salí a encenderlas. Ahí vamos, eso debería solucionar mi problema con los monstruos. Más tarde esa noche estaba sentado en mi mesa cuando escuché un ruido afuera. ¿Más esqueletos? ¿Qué está pasando? Luché contra ellos, pero me di cuenta que debían estar saliendo en otro lugar y caminar hasta acá. En la distancia pude ver más, así que corrí hacia ellos enfrentando a uno por uno. ¿De dónde vienen ustedes? Los seguí a través del pantano, eliminándolos a medida que avanzaba. Finalmente vi una estructura de piedra con una larga escalera que descendía por debajo del pantano. Oh, esto parece una tumba enorme. No quiero ir allá abajo, pero tengo que eliminarlos. Bajé las escaleras luchando contra los zombies. Cuando llegué al fondo, había un gran grupo de ellos. ¡Aléjense de cerebrados! Había muchos de ellos, pero no eran muy inteligentes. Hice que todos se pusieran en fila y comencé a eliminarlos uno por uno. Y finalmente logré destruir al último. Vaya, me alegro de haberme deshecho de ellos, pero ¿de dónde vienen? Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. ¿Qué hay dentro de la tumba? Limpié nerviosamente la parte superior y vi que había un generador adentro. Oh, ese es el problema. Lo destruí rápidamente. No más problemas de zombies para mí. En ese momento me di cuenta de que tenía mucha hambre, pero estaba muy lejos de mi base. ¿Qué iba a hacer? Recogí un montón de carne podrida de estos tipos. Supongo que es mi única opción. Comí un montón y empecé a sentirme raro. Aunque no era raro mal, sino raro chistoso. De repente dejé escapar un gran eructo, liberando un montón de gas tóxico. Dejé escapar un pequeño pedo también. Ni siquiera noté que un zombie se había acercado detrás de mí, pero el ataque de gas lo hizo huir. Oh, bien, creo que acabo de descubrir una poderosa habilidad. Emocionado por mi nuevo poder, salí corriendo de la tumba. Una vez arriba vi a un burro salir de los árboles. ¡Santa cachucha es un ogro! ¡Corran! Oye, espera un segundo. El burro salió corriendo hacia los árboles. Corría tan rápido que chocó con un poco de lodo y comenzó a hundirse. Oh, no, es el final para mí. Se acabó. Ya puedo ver la luz. Corrí más cerca. Toma, atrapa esto. Le lancé una cuerda a la que se agarró. Usando eso logré sacarlo del barro. Oh, me salvaste. Eres mi héroe. ¿Qué estás haciendo aquí en mi pantano? Bueno, estaba con mi familia, pero cayeron en el lodo. Sin embargo, no había ningún ogro para salvarlos. Oh, no, eso es horrible. El pantano puede ser un lugar peligroso. ¿Por qué no te quedas en mi cabaña? No está lejos. Oh, ¿en serio? Eso sería de lujo. Empezamos a regresar a la cabaña. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Burro, como mi padre antes que yo. Te sorprenderá saber que es un nombre bastante común. Pronto regresamos a la cabaña que estaba rodeada de slimes. Espera, los eliminaré. Burro cargó sin previo aviso. Era un pequeño luchador, pero se lastimó casi de inmediato. Tuve que saltar también. Afortunadamente los slimes no eran muy fuertes. Habían muchos, pero logramos eliminarlos a todos después de un poco de trabajo. Esa pierna no se ve bien. Vamos, puedes quedarte adentro. El burro entró corriendo e inmediatamente saltó sobre mi cama. Oh, será tan divertido. Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales. Está bien, supongo que puedes dormir en mi cama. Me acerqué al sillón y me acomodé para la noche. En los días 6 a 8 comencé el día trabajando en una casa para burro. Era bastante agradable, pero yo quería recuperar mi cama. Estaba seguro de que estaría feliz cuando la viera. Justo cuando terminé vino corriéndose a mí. Estaba súper emocionado por la nueva casa, pero también por lo que había encontrado. Detrás de la base había un montón de hierro. Buen trabajo, burro, iré a echar un vistazo. Corrimos hacia donde señaló y efectivamente había una tonelada de hierro. Saqué mi pico y me puse manos a la obra para extraerlo todo. Con mis bolsillos llenos regresé a la base y llené el horno con hierro. Mientras se derretía volví a salir para trabajar un poco más. Me metí en la tierra y tracé un camino entre la casa de burro y la mía. Sentí que se veía realmente genial. Ahora vamos a revisar el hierro. El hierro había terminado de fundirse, así que lo usé para hacer una pala, un pico, un hacha, una asada y una espada de hierro. También tuve suficiente para hacer un casco, un peto, calzas y botas. Decidí hacerle una armadura a burro también, en caso de que volviera a cargar imprudentemente la batalla. Salí para encontrarme con él. Burro, hice una armadura de hierro para los dos. Debería mantenernos a salvo en caso de que nos ataquen de nuevo. Buena esa, ¿pero qué estamos esperando? Tenemos armadura, vamos a derrotar al rey y salvar a tu familia. Burro, tienes que dejar de ser tan imprudente. Si solo cargamos contra las cosas, nos vamos a lastimar. En ese momento un sapo de forma gigante vino saltando detrás de nosotros, y como siempre Burro entró corriendo y atacó. Vamos a tener que trabajar en eso. Corrí también y comenzamos a luchar contra el sapo. No era súper fuerte, pero era grande. Sin embargo, con nuestro nuevo equipo, Burro y yo logramos eliminarlo. Viste, hacemos un gran equipo, podemos enfrentarnos al rey. Pero ¿no ves lo peligroso que fue? No podemos precipitarnos. Tendremos que prepararnos y vamos a enfrentarnos a un ejército. Burro entendió, pero mencionó que le estaba dando hambre. Le tiré un montón de champiñones, pero me los devolvió. ¡Champiñones! ¡Ugh! Son desagradables. Aquí tengo algunas zanahorias de una granja en la que solía trabajar. ¿Qué tal si comenzamos nuestra propia granja? Pensé que era una gran idea, así que las recogí y me puse manos a la obra a labrar el suelo. Una vez la granja estuvo lista, sembré todas las zanahorias. Ahora Burro puede tener un festín. En los días 9 a 10 comencé mi día agregando algunas mejoras a la base, incluida una letrina. Había estado comiendo mucha carne podrida, así que era mejor prevenir que lamentar. También tuve un sueño extraño en el que conocí a un hombre de pan de jengibre que hablaba, así que pensé que sería divertido hacer una estatua gigante de él. Comencé la primera parte con barro, pero cuando terminé no me pareció muy bien, así que fui a hablar con Burro. Burro, dijiste que solías trabajar en una granja cerca de aquí, ¿verdad? ¿Había lana? Oh, sí, toneladas. Suficiente lana para hacerte un millón de abrigos de invierno. ¿Pero no sabes qué hace calor aquí? ¿Por qué estás haciendo tantos abrigos? No es para abrigos, es para una estatua. ¿Por qué no lo dijiste? Burro me dijo a dónde ir, pero me advirtió que el granjero no era muy amigable, así que tendría que tener cuidado. Más tarde pude ver la granja a lo lejos. A medida que me acercaba, me colé hasta la granja, pero no vi al granjero por ninguna parte. Psst, ¿te importa si tomo un poco de tu lana? Puedes tener tanta lana como quieras si accedes a sacarnos de aquí. Este granjero es un idiota. Sí, puedo ayudarte. ¿Dónde está ese granjero? ¿Qué? ¿No lo viste? Pasaste junto a él. Cuando me di la vuelta, un falo se rompió bajo mis pies, y un pequeño duende enojado vino a la carga hacia mí. Y también estaba haciendo un sonido loco. ¿Qué diablos? ¿De dónde vienes? Este pequeño duende granjero estaba loco. Traté de hablarle con sentido común, pero él seguía haciendo sus sonidos locos mientras intentaba golpearme. Le di un mordisco a la carne podrida y pude sentir como me llenaba de gases. Dejé volar los eructos y logré derrotarlo. Antes de dejar salir a las ovejas, eché un vistazo a la granja. Dentro del granjero encontré tijeras así como granos de cacao. Esto es perfecto, ahora puedo teñir la lana de marrón. Luego reuní a todas las ovejas y me fui de regreso a la base. Tomamos un bote para cruzar el pantano y me puse a construirles un corral nuevo. Una vez terminado el corral, teñí algunas de marrón y usé las tijeras para recoger la lana. También me tomé un momento para plantar granos de cacao para poder hacer galletas más tarde. Ah, casi lo olvido. Usando un poco de lana hice una cama extra. De ninguna forma iba a dejar que burro durmiera en mi cama otra vez. Fui y puse su nueva cama en su lugar, por lo que estaba muy emocionado. En los días 11 a 12 estaba teniendo un sueño loco. En mi sueño estaba corriendo por un calabozo y podía ver a mi familia encerrada tras las rejas. Intenté abrir la puerta para liberarlos, pero no se movían. De repente estaba en una torre que tenía un tramo largo de escaleras. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, vi una puerta elegante que no se abría. Vi una llave cerca. Usando la llave pude abrir la puerta. Dentro estaba la ogra más hermosa que había visto en toda mi vida. Me dijo que el rey tenía cautivos a todos los ogros y que necesitaba mi ayuda. De repente había una figura en la puerta. Era el secuaz del rey. Me desperté sudando frío. Ese sueño se sentía demasiado real. No podía ser real, ¿verdad? Los días 13 a 15 corrí hacia burro para conversar con él sobre mi sueño. Tenía mucho que decir al respecto. ¿Una ogra hermosa? ¿Qué quieres decir? ¿Te estás escuchando? ¿Me estás diciendo que hay una túa hermosa allá afuera? Lo entiendo, lo entiendo, pero vamos, has estado en el castillo antes, ¿verdad? Seguramente debes haber visto algo. Bueno, estuve en la granja y en las mazmorras. Parece que viste las mazmorras. Sin embargo, nunca he estado en el castillo, así que no puedo decir si hay una ogra hermosa o no. ¿Y qué hay del secuaz? ¿Has visto a alguien así antes? ¡Uh, el secuaz! Hablado de un verdadero tipo espeluznante. Nunca dice ni una palabra. No sé, lo hace sonar un poco agradable. Ese tipo solo te mira y dicen que nunca ha perdido una pelea. Si crees que vas a darle una paliza, será mejor que lo pienses de nuevo. Bueno, tal vez no vayamos a pelear, pero creo que tenemos que ir y ver qué está pasando. Si mi familia está allí, tengo que ayudar a rescatarlos. Como yo era todavía muy pequeño, burro me dejaba montar en su lomo. Siguió hablándomelo oído hasta que llegamos a un puente. Está tan nublado aquí. Crucemos a pie. Burro y yo comenzamos a cruzar el puente, cuando pronto nos encontramos con un troll. Responde a mi pregunta en el primer intento o equivocate y prepárate para morir. ¿Una pregunta? Claro, adelante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Soso. ¿Qué? Pero tú eres ese ogro verde. Esa película. Ese no es tu nombre. Burro, ¿de qué está hablando? ¿No me mires? No tengo ni idea. O lo que sea. En guardia. El troll nos atacó. No podíamos perder más tiempo con este tipo. ¿Realmente pensó que no sabía mi propio nombre? Burro logró alinearlo contra la barandilla y le dio un cabezazo por el borde. Supongo que cree que sobrevivirá a la caída. Vamos, burro, sigamos. Burro y yo continuamos cruzando el puente, llegando al otro lado. Los días 16 a 19 continuábamos hacia el castillo, cuando vimos un pueblo a lo lejos. ¡Saludos, humanos! Los aldeanos inmediatamente comenzaron a gritar y huyeron. Burro dijo que olía mal, pero no pensé que fuera tan malo. Como todos habían huido, pensé que bien podría hacerme con un poco de sus cultivos. Me las arreglé para conseguir mucho trigo y una buena pila de semillas. Bueno, al menos ahora puedo comenzar una granja de trigo. Cuando fui a buscar más cultivos, hubo un ruido en los árboles y un enorme walking salió del bosque. Wow, con razón los humanos salieron huyendo. Estaban asustados de ti. Burro, quédate atrás. Traté de luchar contra él, pero era demasiado fuerte. Empecé a huir cuando de repente un gato diminuto salió de la nada y lo eliminó. Wow, eres súper fuerte. Nos serviría alguien como tú a nuestro equipo. Me siento halagado, señor, pero por favor, tengo mi propia misión que completar. Está bien, lo entiendo. Nos vemos entonces. Tú no me verás, pero yo puedo verte. Ah, está bien. En los días 20 a 22, Burro y yo pudimos ver el castillo a lo lejos. A medida que nos acercábamos, vimos que había un pueblo en el borde que se estaba desmoronando por completo. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Por qué está tan deteriorado tan cerca del castillo? Burro tampoco tenía idea. Decidimos esperar en el pueblo por la noche. Luego íbamos a echar un vistazo. En la noche nos acercamos a los muros del castillo y usamos algunos bloques afilados para mirar por encima. Lo que vi me impactó. Oh no, los ogros. Los caballeros del rey habían reunido más ogros. Y mira quién los estaba inspeccionando. El secuaz de mi sueño es real. Me pregunto si eso significa que todo lo demás es real. En ese momento noté que alguien miraba desde el balcón del castillo. Era la chica de mi sueño. Vaya, es aún más hermosa en la vida real. En ese momento escuché un grito detrás de mí. Un guardia me había encontrado y estaba pidiendo refuerzos. No tuve más remedio que luchar contra él. Intercambiamos golpes, pero logré derrotarlo con facilidad. En ese momento hubo una oleada de energía y me volví aún más grande que antes. Me sentí más fuerte que antes también. Miré a la chica en el balcón y pude ver que me había notado. Sin embargo, no tuve tiempo de decir nada ya que de repente estaba rodeado por más caballeros. Tenía que salir de allí. Aquí hay algo para ustedes. Solté un pequeño pedo y salté de la pared a un estanque. Unos guardias estaban tratando de capturar a Burro, así que fui a ayudarlo, pero ahora era demasiado grande para montarlo y vamos a tener que correr. ¡Burro es el secuaz, salgamos de aquí! Corrimos hacia el bosque, perdiéndonos entre los árboles, pero antes de alejarnos demasiado salte a un árbol para echar un vistazo más a la princesa. Fue un hombre. Un hombre de minuto la agarró y tiró de ella hacia adentro. Debe ser el rey. Está tratando de esconderla al igual que mi familia. Volveré por todos ellos. Los días 23 a 26, Burro y yo regresamos a la base. Fui a mirar a las ovejas y vi que me habían hecho un buen montón de lana. Resulta que se habían cortado a sí mismas. Vaya, son más inteligentes de lo que pensaba. ¡Podemos escucharte! Luego me acerqué a echar un vistazo a mis granos de cacao y vi que habían crecido. Ahora podría ser más tinte marrón. Como había recogido un montón de semillas del pueblo, me puse a montar una granja de trigo. La carne podrida me dio un superpoder, pero no podía comer eso todo el tiempo. Sin mencionar que voy a poder hacer galletas. ¿Quién no quiere eso? A continuación me puse a trabajar ampliando la base. Si iba a rescatar a la princesa y hacer que volviera a vivir aquí, tenía que estar impresionada. Decidí que haría que mi base se sintiera como un castillo para que ella se sintiera igual de elegante. Con las mejoras terminadas, finalmente llegó el momento de volver a trabajar en esa estatua. Con mi nueva lana marrón, pude comenzar a construir la estatua de la forma en que la imaginaba. Pensé que se veía mucho mejor. Por cierto, vamos a necesitar toda la ayuda que podamos obtener para salvar a la princesa. Así que suscríbete o nunca ganaremos. Los días 27 a 31 salí de mi base para buscar más suministros. Mientras exploraba me di cuenta de que el pantano había cambiado. Estaba en un pantano de manglares. Este lugar era mucho más espeluznante que el pantano al que llamaba hogar. ¿Por qué hay tantos murciélagos? Estaba tan distraído con los murciélagos que casi no vi a los zombies y esqueletos que me atacaron. ¡Oh, oh! ¡No sé que es demasiado! ¡Aléjate! Di algunos golpes, pero eran demasiados. Sus flechas también estaban empezando a doler. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, incluso más zombies y esqueletos se unieron a la pelea. Creo que este podría ser mi final. Cuando toda esperanza estaba perdida, otro ogro vino corriendo de repente. Él también era muy fuerte, eliminando a los monstruos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! ¿De dónde vienes? Este ogro incluso usó la habilidad de eructar. Era mucho más poderosa que la mía. También tenía un ataque de pedo explosivo que estaba despejando el lugar. Juntos luchamos contra el resto de los monstruos y finalmente tuvimos la oportunidad de conversar. Gracias por salvarme. Pensé que era mi final. Eres fuerte, pero podría ser más fuerte. Ven conmigo. El ogro me condujo a lo más profundo del pantano y finalmente llegamos a una pequeña cabaña. Me gusta tu casa, pero ¿qué estás haciendo aquí solo? Solía vivir con mi familia, pero los hombres del rey vinieron y los capturaron. Era mucho más débil entonces, así que todo lo que podía hacer era huir. He estado aquí entrenando y perfeccionando mis habilidades para algún día salvarlos. Bueno, me pareces muy fuerte. ¿Por qué no has intentado salvarlos aún? La verdad es, estoy demasiado asustado. Salvarte fue la primera vez que intenté usar todas mis habilidades en una pelea. Funcionó, pero no lo sé. Bueno, ¿y qué tal si luchamos juntos? Aunque no soy tan fuerte como tú. Bueno, eso no es un problema. Puedo enseñarte todo lo que sé. Eso sería increíble. En los días 32 a 35 comenzó mi entrenamiento. Mi nuevo amigo, Greg, me hizo hacer todo tipo de ejercicios. Primero tuve que correr alrededor de una pista, lo que dijo que ayudaría a aumentar mi resistencia. Después de unas vueltas fuimos a la bolsa para dar algunos golpes. Golpea esa bolsa como si fuera en serio. ¿Qué eres, un duendecillo? Después de eso fue el más aterrador, caminar la viga sobre un charco de lava. Greg parecía disfrutar viéndome hacer eso. Lo siguiente, parkour. ¡Salta, soso, salta! ¡Entrégalo inesperado! Nadie está preparado para un ogro saltarín. Lo siguiente fue espadas contra maniquíes, pero más que eso fue aprender a luchar contra varios tipos malos a la vez. Después de eso, corrí hacia la cuerda de escalada y me dirigí a la cima. ¡Listo! No estuvo tan mal. Sí, sí, bien por ti. Ahora hazlo de nuevo. Después de muchas horas de entrenamiento, Greg me llevó a un lado para conversar. Está bien, veamos ese poder de eructar tuyo. ¿Qué estás usando para alimentarlo? Comí un poco de carne podrida y luego dejé escapar un eructo. No está mal, pero para completar tu entrenamiento debes derrotar al rey slime. Greg me dijo a dónde tenía que ir y me puse en marcha para mi próximo desafío. Después de un rato, pude ver al rey slime saltando sobre una colina usando su corona. ¡Adelante, bola de baba! Salté a la batalla blandeando mi espada. Había luchado contra slimes antes, pero este era definitivamente más fuerte que cualquiera de los otros. Sus golpes gelatinosos eran poderosos. Si recuerdo mi entrenamiento, puedo derrotarlo. Pensé en los saltos, el equilibrio, el fortalecimiento. Todo eso me había preparado para este momento. Agité mi espada por última vez destruyendo al rey slime. ¡Lo hice! Noté que dejó caer algo. También era sospechoso. ¡Qué asco! Seguro está hecho de baba. Al menos no tengo que comerlo. Me fui para decirle a Greg que mi entrenamiento había terminado. En los días 36 a 39 había regresado a la casa de Greg. Bueno, lo hice. Derroté al rey slime. Muy bien hecho, pero tu entrenamiento no está completo. ¿Qué quieres decir? Pensé que solo tenía que derrotar al rey slime. Hay una cosa más por hacer. Ese estofado es sospechoso. Cometelo. Oh no, debes estar bromeando. Saqué el estofado y me lo bebí. Mi estómago comenzó a rugir. Eso no se sentía bien. De repente dejé escapar un enorme pedo haciendo un agujero en la pared. No quise hacer eso. Pero ahora puedes hacer eso. Tu habilidad de tirar pedos ahora es tuya para controlarla. Nos pusimos manos a la obra a arreglar su cabaña. Estaba muy emocionado con mi nuevo poder. Una vez que la cabaña estuvo arreglada, invité a Greg a vivir conmigo en mi base. Gracias por la oferta, pero creo que me quedaré aquí y continuaré mi entrenamiento. Pero toma estos encantamientos. Te ayudarán a ser más rápido en el agua y hacer algo más de daño a los muertos vivientes. Me acerqué al yunque de Greg y agregué los encantamientos a mi espada. Ya me sentía mejor acerca de mis posibilidades. Pronto dejé la casa de Greg y comencé a viajar de regreso a mi base. En el camino me encontré con más zombies y esqueletos como antes. Pero esta vez tenía todo el poder. Con mi nuevo poder de pedo cargado y listo logré apartarlos de mi camino mientras los golpeaba con mi espada. Sorprendente que hace solo unos días esto no hubiera acabado y ahora podía luchar con ellos con facilidad. En los días 40-43 regresé a mi base pero estaba bajo ataque. Cuando me acerqué pude ver que un zoatauro estaba atacando. Espera burro, vengo a ayudar. Burro había estado haciendo lo posible para defender a las ovejas pero me di cuenta de que estaba perdiendo. Qué bueno que llegué cuando lo hice. El zoatauro fue realmente duro. Veamos cómo te gusta el olor de esto. Desaté mis nuevas bombas de pedos que realmente no le gustaban. Para ser justos a nadie más parecía gustarle. Aparte del hecho que estaba lastimando al malo. Por fin pude asestar el golpe final y destruir al zoatauro para siempre. Fue entonces cuando vi que dejó caer un libro encantado. Oh mira, es un encantamiento de eficiencia. Podría usar esto para extraer material más rápido. Burro escuchó lo que dije y se acercó a hablar. Vi algunas rocas azules de aspecto extraño en una cueva cercana. ¿Eso significa algo para ti? Suena como diamantes. Me dirigí a la cueva que Burro había encontrado y efectivamente tenía varios bloques de diamantes. Salté hacia abajo y logré extraer un montón de ellos. Serán geniales para mejorar nuestro equipo. De vuelta en la base me acerqué a la mesa de trabajo para usar los diamantes recolectados. Pude hacerle a Burro un nuevo conjunto de armadura. Luego usé lo que quedaba para hacerme un nuevo juego de herramientas incluido una espada. Tendré que encontrar más más tarde para hacer armaduras pero esto funcionará por ahora. En los días 44-49 quise mejorar la base para que se pareciera más a un castillo así que salí a buscar materiales. Mientras exploraba el pantano encontré unas ruinas antiguas. Tenía los bloques perfectos que necesitaba para mejorar la base. El problema era que estaba lleno de Banshees. Oh, ustedes son tan espeluznantes. La Banshee daba mucho miedo pero tenía una base que necesitaba lucir genial. ¿Cómo podía dejar que un monstruo como ese me detuviera? Seguí extrayendo todo el material que pude mientras luchaba contra las Banshees. Y mira esos cofres. Tienen muchas esmeraldas adentro. Tendré que encontrar algo bueno que hacer con esto. Muy pronto había reunido todo el material que necesitaba y salí de allí. En los días 50-53 regresé a mi base y comencé a usar los materiales que había reunido. Nunca pensé que sería alguien que vive en un castillo, pero la vista estaba empezando a gustarme. Una vez que terminé con mis mejoras del día trabajé un poco más en la estatua. Las ovejas me habían dado una nueva pila de lana, por lo que era el momento adecuado para comenzar con la siguiente parte. Mientras construía pensé lo divertido que sería conocer a un hombre de pan de jengibre parlante. Sería una locura. Cuando estaba terminando la estatua escuché un cruarcer que vi un grupo de ranas. Oye, te hemos estado observando y viendo lo que estás construyendo aquí. Es impresionante. Gracias chicos, me alegro que lo piensen. Lo hacemos, también esperamos poder vivir aquí. Hemos estado pensando, si el rey está capturando cosas verdes como tú, ¿qué le impediría capturar cosas verdes como nosotros? Nos sentiríamos mucho más seguros viviendo aquí. Es difícil discutir con esa lógica, vamos a instalarlos. Con las ranas listas para mudarse, tuve que darme prisa y construirle su propio lugar. No era nada súper elegante, pero estoy seguro que era bastante elegante para una rana. Pronto estuvo listo y las ranas pudieron mudarse. En los días 54-57 fui a ver a burro, pero ya no estaba. Eché un vistazo y vi que había dejado una nota. Parece que decidió ir a buscarme unos diamantes. Muy imprudente, debo agregar. Será mejor que vaya a buscarlo, podría meterse en problemas. Las ranas estaban despiertas, así que me acerqué para preguntarle si habían visto dónde había ido burro. Dijeron que lo habían visto alejarse y me señalaron en la dirección. Me alejé de la base, pero todavía no podía encontrarlo. En ese momento pude escucharlo gritar en la distancia. Corrí hacia el ruido, pero me detuve antes de acercarme demasiado. Burro fue atacado por un grupo de caballeros liderados por el secuaz. Observé en la distancia mientras exigían saber dónde estaba mi base. Por suerte para mí y por primera vez en su vida, burro no dijo ni una palabra. Empezaron a llevárselo. Espera amigo, voy a rescatarte. Pero antes de que pudiera cargar un sautauro comenzó a atacar al grupo de caballeros. El secuaz rápidamente sacó su espada y lo derrotó en poco tiempo. Lo venció tan rápido. No hay forma de que pueda enfrentarlo. Lo mejor que puedo hacer es seguirlos. Mientras seguía a la banda de caballeros, pronto llegamos a una sabana donde pude ver que estaban llevando a burro a una fortaleza. Esta debe ser la base personal del secuaz. Tendré que prepararme y volver. Mantente fuerte, burro. En los días 58-62 me dirigí a la cabaña de grec en el pantano. Iba a tener que volverme mucho más fuerte si quería salvar a burro. Pronto llegué y me encontré con grec. Tengo malas noticias, burro ha sido capturado por el secuaz. Necesito hacerme más fuerte para poder rescatarlo. El secuaz, dices? Puede que tenga algo que pueda ayudarte. Explicó que había estado trabajando en una armadura de ogro especial, pero necesitaba materiales específicos para terminarla. Pero para conseguirlos, tenía que viajar a la isla champiñón. ¿Más champiñones? Pensé que los había dejado atrás para siempre. Pero por burro lo haré. Viajé de regreso y eventualmente llegué a la isla champiñón. Mientras caminaba, de repente fue atacado por un grupo de munguis. Comer hongos ya era bastante malo. Ahora también tengo que luchar contra ellos. Estos eran un montón de locos y me estaba cansando de que trataran de lastimarme. No era tan fuerte como para luchar contra el secuaz, pero sí para sacar a estos tipos de mi camino. Y en ese momento vi algo terrible. ¿Ese es un mungus gigante? El monstruo también me estaba tirando hongos. Parecía que todo este lugar estaba hecho solo para burlarse de mí por mi disgusto por los hongos. Me las arreglé para ponerme a cubierto detrás de unos hongos gigantes y salté para atacar. La estrategia funcionó y finalmente di el golpe final. Esos son suficientes hongos vivos para mí. Vi que el mungus había dejado caer un hongo de la muerte. Debe ser lo que buscaba Greg. En ese momento sentí que mi fuerza comenzaba a crecer y me convertí en un ogro de tamaño completo. Y mira cuántos corazones tengo. En los días 63 a 66 dejé la isla champiñón y regresé a la casa de Greg. Soso, mírate, subiste de nivel. Te ves genial. E incluso conseguí el hongo que estabas buscando. Greg estaba muy emocionado y se puso a trabajar. Después de unos momentos, la nueva armadura estaba lista y me la entregó. Esta nueva armadura se adapta muy bien y es muy fuerte. No puedo creer que los champiñones se puedan usar para algo que me gusta. Le pregunté a Greg si estaba seguro de querer quedarse aquí y esta vez accedió a mudarse a mi base conmigo. Dijo que después de que me fui estaba sintiendo un nuevo tipo de soledad y decidió que sería más feliz conmigo y con todos los demás. De vuelta en la base me puse a construir un lugar para que Greg viviera. Me alegré de que decidiera mudarse. Nadie debería tener que vivir una vida tan solitaria. Pronto había terminado de construir su casa. Gracias por esto, Soso. Me alegro de que fueras tan débil que tuve que salvarte. Jaja, muy gracioso, pero me alegro de que estés aquí. ¿Cómo te sientes acerca de una segunda misión de rescate? Siento que estoy listo para salvar a Burro. Lo siento, pero no creo que pueda. Estoy demasiado asustado. Hay algo en ese secuaz que hace que sea demasiado difícil para mí enfrentarlo. Lo siento. Oh, está bien. Sé que con tu entrenamiento podré hacerlo. Sonrió mientras ambos mirábamos a lo lejos. Me suscribí a sus métodos y fui recompensado. Ahora suscríbete para que podamos seguir aventurándonos juntos. Después de un largo día volví a mi casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no cabía por la puerta. Oh, no. Esto no es bueno. Bueno, solo hay una forma de arreglarlo. Retrocedí y cargué contra la entrada, rompiendo el bloque con mi cabeza. Ahora podía entrar en mi casa y cerré la puerta. Ah, perfecto. En los días de 67-70 había regresado al fuerte del secuaz. Era hora de salvar a Burro. Siento que con mi fuerza y armadura nada puede detenerme. Ni siquiera el secuaz. Corrí hacia el fuerte apartando a los guardias de mi camino. Usé todos los ataques que tenía haciendo lo posible para recibir el menor daño. Y la nueva armadura era sorprendente y me sentí muy protegido. Había muchos caballeros, pero no tenía miedo. No te preocupes, Burro. Voy en camino. Seguí avanzando y golpeando a caballeros fuera de mi camino. Mientras luchaba, también había recogido una ballesta. Pensé que podría ser útil en algún momento. Eventualmente llegué a la habitación del secuaz. Era hora. En los días 71-74 entré en la habitación del secuaz. Podía verlo sentado en un trono. Burro también estaba cerca, atrapado en su jaula. Estaba muy feliz de verme. ¡Soso, estás aquí! Deja ir a mi amigo. Prepárate para ser destruido. El secuaz no dijo nada. Supongo que realmente no hablas, ¿verdad? ¡Ajá! Saltamos a la batalla intercambiando golpes. Quedó claro muy rápido. No estaba listo para esta pelea. Incluso con mi nueva fuerza y armadura estaba siendo derrotado. Probé mis ataques de eructos y mis explosiones de pedos. Pero nada parecía lastimarlo. En ese momento, Burro gritó un consejo. ¡Soso, el interruptor! ¡Use el interruptor de la pared! Fue cuando noté que estaba conectado a una jaula que colgaba del techo. Alineé el secuaz debajo de ella, presioné el botón y solté la jaula. ¡Lo hiciste! ¡Estoy salvado! ¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Rompí la jaula de Burro dejándolo salir. Vi que había un cofre de tesoro cerca, así que fui a buscarlo. ¡Está llena de neterita! Debe ser por eso que su armadura es tan fuerte. Recogí todo para poder usarlo más tarde. También abrí la nota del rey. Según esta nota, la obra del castillo es una princesa. No solo una princesa para mí. Ahora de verdad tengo que rescatarla. En los días 75 a 78, Burro y yo salimos del fuerte y regresamos a la base. Una vez de regreso, Burro me llevó a un lado para conversar. ¡Ososo, me siento terrible! ¡Me alegro de que no te lastimaras tratando de rescatarme! Está bien, Burro, solo debes tener más cuidado la próxima vez. Eso me recordó, no podía ser demasiado cuidadoso y necesitaba actualizar mi equipo. Usando la neterita que le había quitado al secuaz, pude mejorar mi pico, pala, espada y hacha. A continuación, mejoras básicas. Los encantamientos eran parte clave para mejorar mi equipo, así que decidí agregar algunas estanterías para reforzar las habilidades de la mesa de encantamientos. Luego salí y trabajé en la entrada, reemplazando toda la madera con piedra. Ahora también podría tener una puerta adecuada. Más tarde estaba en mi casa cuando Greg vino a hablar conmigo. Alguien ha estado ocupado. Este lugar se ve genial. Encontré algo que pensé que podrías usar. Greg tiró un libro de aspecto de fuego. ¡Oh, increíble! Esto es justo lo que necesitaba. Agarré el libro y me dirigí a la mesa de encantamientos. Con el encantamiento mejoré mi espada de neterita. Ahora tenía un efecto de fuego genial. ¡Ahora estoy! ¡Qué ardo! En los días 79 a 84 estaba demasiado tentado de probar la nueva espada, así que la llevé al pantano. Había algunos zombies cerca, así que me puse manos a la obra para ponerla a prueba. ¡Oh, esta cosa es una bestia! ¡No puedo esperar para usarla contra algunos caballeros del castillo! En ese momento un creeper se coló detrás de mí y explotó. ¡Ah, eso realmente dolió! ¿Pero qué es eso? La explosión había abierto una cueva oculta. Mientras miraba por el borde, otro creeper explotó detrás de mí lanzándome adentro. Fue entonces cuando vi que estaba lleno de monstruos. ¡Ah, porque no podía haber estado lleno de joyas! ¡O mejor aún, galletas! Seguí luchando para abrirme paso y recibí algunos golpes. Pero mi nuevo equipo estaba en el siguiente nivel y pude atravesar las muchas rondas de malos. Mientras continuaba luchando, pronto vi que la cueva se abría a una habitación más grande con un hongo grande en el medio. ¿Qué hay con todos estos hongos en todas partes? De repente el hongo explotó, revelando un monstruo. ¡Ah, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué está pasando? Es como si toda la vida se estuviera burlando de mi disgusto por los hongos al hacer que todos los hongos que encuentre me ataquen. ¡Esto no era nada genial! ¡Retrocede, hongo demoníaco malvado! ¡Confía en mí! ¡No quiero comerte! Era súper extraño, pero preferiría comer un hongo que ser destruido por uno. Agité mi espada de fuego y finalmente lo eliminé. Cuando desapareció, vi que se le cayó un hongo gigante. Lo recogí, pero vi que su inscripción decía que debería comerlo solo en momentos de necesidad. ¿Quién sabe? Tal vez podría ser útil. En los días 85 a 89 regresé a la base y fui a hablar con Greg. Le conté todo sobre lo bien que había funcionado la espada e incluso sobre mi batalla con los hongos. No creo que me creyera, pero dijo que lo hacía. Finalmente siento que estoy listo para tratar de rescatar a mi familia. Fue cuando recordé que la princesa Ogra necesitara un lugar para vivir cuando la liberemos, y este lugar estaba lejos de ser agradable para la realeza. Con eso en mente me puse a trabajar agregando más actualizaciones a la base. Con suerte nadie más querría atacarnos, pero si lo hicieran tendríamos que construir un muro decente. Era algo simple, pero creo que marcó una gran diferencia. Hablando de construcciones, decidí que era hora de terminar la estatua. Me gustaba cómo se veía este hombre de pan de jengibre. Era casi como si pudiera empezar a hablar en cualquier momento. Cuando terminé recordé que había plantado ingredientes para hacer mis propias galletas. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. En los días 90 a 94 pasé los días recolectando tanto trigo y cacao como pude. Iba a necesitar muchos ingredientes para todas las galletas que tenía que hacer. Pero si voy a hornear galletas, necesito una cocina adecuada. El lugar se vería un poco más elegante con una mejor cocina. Una vez que la cocina estuvo completa, hice tantas galletas como pude. Con las galletas horneadas, pasé el día repartiéndolas a mis nuevos amigos. Les dije a todos que estaba triste porque mi familia había sido secuestrada, pero que estaba agradecido por ellos. Realmente nos sentimos como una gran familia adoptiva. Cuando se agotaron las galletas, era hora de ir al castillo. Pero antes de que pudiera irme, Burro vino a hablar conmigo. Soso, ¿de verdad crees que voy a dejar que vayas a la carga solo? Tienes que dejarme, Burro. Recuerda lo peligroso que es. Además, si las cosas van mal, todos aquí necesitarán a alguien que los guíe. No puedo pensar en nadie mejor que tú. Burro estaba agradecido de que confiara en él y por ser su amigo. Eso era todo. Hora de irse. En los días 95-97 estaba viajando de regreso al castillo cuando me encontré con un extraño robot atrapado en la arena. Espera pequeño, te ayudaré. Corrí hacia él y lo saqué con una pala. Sí, gracias. Me preocupaba que mi batería se agotara. Oye, espera un segundo. ¿Nos conocemos? ¿En serio? Por supuesto que nos conocemos. ¡Yo soy tú! Vaya, es verdad. Casi lo olvido. Pasé 100 días como un robot. Esa fue una de las aventuras más locas. Ese fat cat era tan codicioso. Oh, ni que lo digas. También fue triste. Perdimos algunos buenos amigos en el camino. Muy cierto. Espero poder salvar a algunos familiares y amigos ahora mismo. Espera, ¿estás en medio de una aventura ahora mismo? ¿Por qué me estás hablando? ¡Ve, ve, ve! El pequeño robot se alejó. Sí, mejor me voy. Pero en serio, después de este video, ve a ver mi aventura como robot. Un rato después, regresé al pueblo fuera del castillo. Pude ver que el lugar estaba lleno de caballeros que estaban siendo malos con los aldeanos. ¡Oigan, déjenlos en paz! Cargué y comencé a pelear contra todos los caballeros. Ya no tenía miedo de nadie ahora que era grande y fuerte. Muy pronto todos fueron derrotados y algunos aldeanos se me acercaron. Gracias por rescatarnos. ¿Pero eres un ogro? Siempre habíamos oído que los ogros eran malvados. Sí, bueno, es mejor no juzgar a las personas por su apariencia o creer todo lo que escuchas. Algunas personas podrían sorprenderte. En ese momento noté más caballeros y corría a luchar. No podía creer que la gente pudiera decir cosas tan crueles. Tenía que darme prisa y salvar a todos. Así verían lo bueno que son los ogros. El día 98 entré en los terrenos del castillo. Los guardias entraban por montones atacándome como avispas. Mientras luchaba me di cuenta de que me estaban observando. Arriba en el balcón pude ver al pequeño rey y a la princesa. ¡No te preocupes, ya voy! El pequeño rey la empujó de regreso a la habitación. Tenía que darme prisa. Me las arreglé para luchar contra el resto de los caballeros. Luego me dirigí a la torre. Entré en la sala del trono, pero el rey no estaba allí. El secuaz. Fuera de mi camino. El secuaz me miró y no dijo nada. Me das escalofríos. ¿Qué piensas sobre esto? Me acerqué a él y le tiré una galleta. Tomó la galleta y la miró. Aunque no dijo nada, me di cuenta que estaba confundido. ¡Distracción! ¡Ja! Agité mi espada y lo golpeé encendiéndolo en llamas. Él giró hacia atrás y la pelea comenzó. No podía escapar esta vez y no había jaulas para atraparlo. Era él o yo. ¿Cómo puedes apoyar al rey? Está lastimando a animales y a ogros inocentes. Al secuaz no le importó y siguió golpeándome. Yo era más fuerte, pero él seguía siendo tan peligroso como siempre. Nuestra lucha nos había llevado a lo alto de unas escaleras y a un pasillo estrecho. Era una batalla reñida y comenzaba a preguntarme si podía vencerlo. Me las arreglé para dar un buen golpe, cuando de repente su casco se desintegró y se reveló que era un ogro. ¿Qué? ¿Eres un ogro? Pero espera un segundo, ¿por qué te ves tan familiar? En ese momento la pared explotó y Greg la atravesó. Soso, espera. Ese ogro es mi hermano. ¿Tu hermano? En ese momento el secuaz habló. Greg, viejo débil, sal de mi camino. No, Greg, te he tenido miedo durante demasiado tiempo. Soso me ha enseñado lo que significa ser valiente. Oh, qué lindo, tienes tu primer amigo. No es de extrañar, ambos son perdedores. Soso, continúa y salva a la princesa. Yo me encargaré de mi hermano. Su codicia le ha hecho olvidar lo que importa en la vida. Encargarte de mí, te mostraré. Salí corriendo de la habitación y escuché que los dos ogros comenzaban a pelear. Tenía que llegar a la princesa. Corrí a la siguiente habitación y la reconocí como la torre de mi sueño. Fue entonces cuando un grupo de caballeros comenzó a atacarme de nuevo. Será mejor que se aparten de mi camino, cabezas de hojalata. Los eliminé a diestra y siniestra arrojándolos por las escaleras. Iba a llegar a la cima sin importar qué. Finalmente llegué a la cima y abrí las elegantes puertas. El rey y la princesa estaban adentro. ¿Cómo puedes llamarte rey haciendo daño a animales y criaturas inocentes en tu reino? Un rey, por favor, soy un lord. Lord Farquaad. Muy bien, Lord Farquaad. Tu crueldad ha durado lo suficiente. Es el fin. No tan rápido, ogro. De repente, Lord Farquaad sacó una poción y la bebió. Creció y se convirtió en un monstruo de aspecto horrible que voló el techo del castillo. ¿Quién es el tipo grande ahora? Espera, ¿por qué mi voz tiene un tono aún más alto que antes? Como sea, adiós, ogro. Atacó. No sé lo que bebió, pero definitivamente ya no era pequeño. Sus golpes realmente dolían. Me las arreglé para darle algunos golpes, pero incluso en llamas no podía ser detenido. Ogros molesto, su tiempo ha terminado. En ese momento recordé algo, el hongo de crecimiento mágico. Esperaba no tener que usar esto, pero espero que ayude. Me tragué el hongo. Era repugnante, pero funcionó. Crecí a un tamaño enorme e incluso gané más corazones. Oh, sí, te mostraré quién es el tipo grande. No importa, igual te derrotaré. Continuamos peleando. Él era fuerte, pero yo era más fuerte. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tienes a estos ogros como prisioneros? ¿Ves ese feo bruto parado ahí? Pagué un buen dinero para que alguien fuera a recogerla por mí. Y cuando llegó, una bruja la había maldecido. ¿Cómo podría amar a algo que se ve así? Vaya, este tipo es un idiota. ¿Cómo podía ser tan malo? También había comenzado a hacer ataques terrestres, lo que causaba daño real. Me dijeron que se vería así hasta que se enamorara. ¿Puedes creerlo? Así que pensé que podría ser que se enamorara de otro ogro feo. Luego, una vez que volviera a la normalidad, podría recuperarla. Pero ustedes, los ogros, no son solo feos, también son violentos. Claramente no entiendes cómo funciona el amor. Y definitivamente no entiendes a los ogros. Es hora de terminar esto. Me concentré lo más que pude y ya se está el golpe final. Luego el fuego acabó con él. Fue derrotado. Princesa, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por deshacerte de él. Mi nombre es Fiona, por cierto. Fiona, es genial conocerte al fin. Soy soso. Lamento escuchar que te han maldecido. ¿Hay algo que pueda hacer? No, desafortunadamente las reglas de maldición son rígidas. La única manera de romperla es si me enamoro. Pero ¿sabes qué? De hecho, me gusta ser un ogro. Todos con los que he hablado han sido tan amables. Y además, el amor tarda en florecer. No es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. Eso es cierto. Ojalá encuentres a la persona adecuada algún día. Pero mientras tanto, ¿podrías ayudarme? Tengo que rescatar a mi familia. Sé dónde están retenidos los ogros. Sígueme. El día 100 seguía a Fiona hacia abajo y hacia las mazmorras. Mi familia estaba toda aquí. Chicos, soy yo, Soso. Estoy aquí para rescatarlos. Fiona y yo rompimos todas las jaulas, liberándolos a todos. No podían creer que había venido hasta aquí para rescatarlos. Fue un gran reencuentro. Sin embargo, antes de irme, me reuní con Greg. Estaba mirando por el balcón y estaba triste. Greg, ¿qué pasó con tu hermano? Tuvimos una pelea épica y logré arrinconarlo en este balcón. Estaba claro que iba a vencerlo. Saltó por el borde y escapó. Sin embargo, antes de irse, dijo que se encontraría en el pantano. Solo puedo esperar que encuentre un buen amigo como yo que pueda ayudarlo a convertirse en un mejor hombre. Vaya, yo también lo espero. Por cierto, esta es Fiona. Encantado de conocerte. Igualmente. Tal vez el amor florece más rápido de lo que pensamos. Dejamos el castillo y regresamos a la base. Burro estaba muy emocionado de verme y todos celebramos. Parecía que el pantano era una vez más un lugar seguro para vivir. Por ahora.